La doble cara, ¿no?, de que los que se están oponiendo están rentando por Airbnb, están rentando para que esté la notaría, están rentando para que haya el despacho de abogados o el despacho de contadores, me consta, y ese romanticismo pues lo quiero llevar al extremo, porque la herencia de esa, que no fue la primera casa que tuve aquí en Cancún, fue la tercera, la primera en la supermanzana 23, que también la puedo poner como ejemplo, porque el dinamismo de los cubanos que le han puesto a la supermanzana 23, con los paladares, con ese hablado tan especial que tiene el chico, ya lo empiezas a sentir por allá, y además la 23 aún conserva, afortunadamente, su mercado, donde sí puedes encontrar todavía la chicharra, la fruta, el chile habanero, matizado con muchísimas más cosas. Esa vida de la 23 que ya se están comprando por parte, yo menciono a los cubanos, eso es lo que más noto, lo que más veo, construyendo en las casas sin elevarse demasiado, y ese nuevo ambiente que le van dando, como fue la primera parte donde viví casi 10 años, y ya estamos diciendo, oye, qué pena que se ha muerto eso, no, hoy allá vive mi hijo. En la 23. En la 23, porque fue mi primera casita, y mi segunda casa que fue al lado, adquirí el terreno de al lado, es el despacho, el descontador público, y mi otro hijo renta por Airbnb, y su novia actual, una linda muchacha alemana, allá la conoció, o sea, dime si no se van dando las cuestiones normales que se dan, estas mezclas de culturas y cuestiones también raciales que conforman y distinguen a este Cancún. Todo eso se está generando en esta ciudad, y hagamos a un lado esas cerrazones, y además no son los más, son los menos. ¡Gracias!